Hoy tenemos un vídeo en el cual lo que estáis viendo ahora mismo, sí, es cierto, vale, y me voy a basar en el comentario que vi ayer de un tal Jason que puso que, en plan, ¿alguien se dio cuenta de que Soliloco ya tiene otro Dash y no sabemos cómo lo obtuvo? Ese comentario desató una serie de otros comentarios, vale, en plan, ja, 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 porque es un vendido, que te crees que esto es gratis, es otra publicidad, no sé cuántos, ni sé menos, a ver, realmente sabía que al final este canal iba a obtener este tipo de gente, ¿vale? Es evidente, sabía que me iba a encontrar con obstáculos, gente que realmente no comprende por qué a mí sí y por qué ellos no, esto es un tema súper, súper, súper fácil de tratar, ¿vale? Esto es un canal, ¿vale? Full, pero full War Robots, de momento, os lo repito, de momento, y por desgracia o por suerte, tíos, es necesario, ¿vale? Que el contenido, pues, sea novedoso, sea nuevo, obtenga cosas nuevas, en este caso aparece una actualización y hay robots, pues tiene que haber robots nuevos, aparecen armas nuevas, tienen que haber armas nuevas, que de eso sí que no me tiráis nada por cara porque ni siquiera las tengo, ¿eh? Muy listos, y os voy a explicar un poco por qué tengo lo que acabáis de ver, ¿vale? Los dos haechis. Llevo tíos desde el 2016, día tras día, subiendo vídeos realmente de bastante calidad sobre este juego a YouTube, ¿vale? Creo que es obvio que mi trabajo, o sea, debe ser recompensado, ¿sabes? O sea, tiene que tener alguna clase de recompensa. No penséis que voy a estar haciendo yo aquí gilipollas porque me encanta subir vídeos a YouTube. Sí, es muy guay subir vídeos a YouTube, tener tu propia audiencia y ser el tío más humilde del mundo, como por ejemplo Loes Rubí, ¿sabes? Que es un tío que, pues, no puede coger y invertir en el... Y está, pues, al nivel de la mayoría de vosotros, ¿vale? Está súper bien, pero no es mi caso. Os voy a explicar mi caso y el que lo comprenda bien y el que no que desaparezca, en serio. En verdad es que estoy como quemado un poco, ¿sabes? De la gente envidiosa que, de cada movimiento que hago, yo tenga que explicarles por qué lo he hecho. O sea, eso debe de desaparecer. Soy una persona que yo traigo contenido nuevo, ¿vale? De War Robots. A mí se me suministra, a veces, contenido de dentro del juego a mi cuenta, ¿vale? Esto es algo lógico. Es que no tienes que decir, ¡hostia, es que soy loco, lo han regalado! No, relájate. Simplemente voy a traerlo, voy a hacer un review de un robot o de un arma o de lo que sea. Voy a revisarlo, os lo voy a traer y voy a poner de verdad mis impresiones 100% reales. Para nada voy a venderos nada, eso tenedlo clarísimo. De todas formas, también os voy a decir una cosa. Yo estoy aquí gracias a mi esfuerzo, tíos. O sea, de haber superado y haber subido esta cuenta y mi cuenta secundaria, que tengo una cuenta secundaria, al nivel donde están, ¿vale? O sea, el que mueve esos robots soy yo y mis dedos. O sea, nadie más. Nadie. Nadie, nadie, nadie. O sea, ya puedo invertir, ya puedo hacer lo que me salga. Nadie toca mi cuenta. O sea, la subo yo y juego yo. Semana tras semana, tíos, he ido juntando como un loco oro, en realidad. O sea, soy una persona que sé ahorrar dentro del juego. O sea, sé. Simplemente he tenido la posibilidad ahora mismo, pues, he podido invertir en mi cuenta principal algo de dinero, ¿vale? Para hacer mejores instantáneas o para cualquier cosa, para comprar nuevos robots. Cuando, pues, aún no tenían nada. O sea, yo estuve en vuestro lugar. O sea, yo fui una cuenta normal, sin plata, sin oro, sin puntos de taller, cuando no tenían nada, en serio. Y ahora, tengo un sponsor, ¿vale? Que me ayuda a traeros material nuevo. Tengo a Pixony, que me ayudan los vídeos, tío. Me meten el juego. Tal, de vez en cuando, pues, me utilizan para, en plan, vídeos de un minuto, en los que explico, pues, cuando sale Picon Rush, cuando sale el nuevo modo de partidas personalizadas. Esto, lo otro. Hacemos sorteos reales, también. O sea, donde a la persona que le toca, es que el puto premio le llega. Y aún así os quejáis. Es que de verdad que no lo entiendo. O sea, espero que se den por identificadas las personas para el que va este mensaje. Porque de verdad que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Tenéis un canal de habla hispana bastante bueno, en el cual hay novedades, hay esto, hay lo otro. Os estáis quejando a muerte, siendo que, tíos, o sea, es que no, no, realmente no deberíais. O sea, pienso que no debería ser así, ¿no? Me pedís explicaciones de cosas que no debería a veces ni dar. Es que, o sea, esto me lo he labrado yo, ¿sabes? Y gracias a la gente, en verdad, que me ha apoyado día tras día, pues he conseguido lo que tengo. 100%. O sea, le agradezco a toda esa gente, en plan, que ha sido positiva, que me ha mandado mensajes top buenos, diciéndome, tío, soy loco, tu contenido es bueno, tal, lo haces súper bien, no sé cuántos. Evidentemente, va a haber gente de mierda que va a molestar, ¿sabes? Hoy, en verdad, esta primera parte del vídeo está enfocada a ellos, ¿vale? Espero que no simplemente le hayas dado dislike y te hayas ido y estés escuchando estas palabras, porque en verdad van dirigidas a ese tipo de gente. 100%, o sea, no quiero que penséis que los 140.000 de oro que tengo yo ahora mismo han salido de la nada, ¿vale? O sea, eso es un esfuerzo, eso es ahorro. Evidentemente, pues tengo el sponsor, los pagos del sponsor están ahí, pero si yo me lo gastase en putas gilipolleces, ese oro no estaría. Y eso lo he conseguido yo con mi esfuerzo. Y ahí está Nano para lo que haga falta. O sea, el día de mañana, esto es lo más sincero que voy a decir hoy, cuando Soriloco hace un sorteo, el oro me lo cogen a mí de mi cuenta. A mí el oro no me lo regala nadie, nadie. Y eso es así. ¿Sorteo de 30.000 de oro? Pues 30.000 de oro que desaparecen de la cuenta Soriloco. Y ahí sí que no pasa nada, ¿no? Ahí Soriloco ya es muy bueno y es muy todo. Pero claro, luego Soriloco consigue un DAS porque tiene que hacer una review de un tipo de hangar y Soriloco, vamos, es un fantasma, es un vendido, solo hace que publicidad a Pixonic... Eh, perdona, te voy a decir una cosa. Yo colaboro con Pixonic, pero no trabajo para ellos. Sí, 100%. O sea, eso os lo puedo garantizar que ahí me corte las dos manos. Si tengo que dar una opinión mala de una cosa, la voy a dar, ¿vale? Os lo voy a... Sinceramente, os voy a decir la pura verdad. Desde que han sacado los DASERS, pienso que Kumijo toca los huevos que flipas, pero no es un robot para poder batallar, ¿vale? Por lo menos en mis ligas. Luego, Haechi es el mejor robot que hay ahora mismo y Bulgasari, otra puta mierda. No vale para nada. Es que es la verdad, ¿sabes? O sea, no os voy a mentir. Si tienes que conseguir uno de los tres robots, te diría que intentases conseguir a Haechi. No se puede, no se puede. Yo no he organizado la ruleta, o sea, simplemente Pixonic se ha sacado de la manga un mercado negro, el cual, pues nos ha estafado a todos. A mí me han llegado... A mí me ha tocado un Haechi. O sea, yo tengo dos Haechis porque uno ahora me lo han ofrecido para poder hacer review, ¿vale? Del hangar que estáis viendo hoy en batalla ahora mismo. Pero yo consigo un Haechi, he conseguido un Kumijo y... ¿Qué queréis que haga? O sea, es que no puedo hacer nada. También me ha tocado un Lancelot y ahora llevo dos Lancelots. Es que... No lo entiendo, de verdad. ¿Qué necesitáis? No lo entiendo. Vale. Vuelvo a repetir, ¿vale? Antes de dejar este tema de este vídeo. Sois unos envidiosos de mierda, la verdad. Y daros por... Repito, daros por identificados los cuatro subnormales que estáis jodiendo todos los vídeos. Y luego, para la gente que me apoyáis, ¿vale? Voy a seleccionar los comentarios de la semana pasada que más me han llegado a la patata. En plan de... Gente que me ha mandado mensajes súper constructivos. Luego, en Facebook me habéis dicho, tío, sol y loco. Yo te apoyo. O sea, lo de los Dazers ha sido, pues, un malentendido, tal. La gente que me está comprendiendo. Voy a seleccionar cinco personas y le voy a regalar dos mil de oro. Veréis las screenshots en el mismo Facebook. Ya esto ya está la p*** de tanto hater y tanta mierda. Para la gente que de verdad veo que me sigue, que está ahí apoyando, que tal y que cual. Cinco personas se van a llevar dos mil de oro. Contactaré con vosotros por mensaje. Y luego las screenshots de que he contactado con vosotros y os ha llegado van a estar en el mismo puto Facebook. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.